Música Música Tierra de Cochabamba, es tierra maravillosa, es una tierra para vivir Música 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 ¡Qué lindas son sus mujeres, bailando con la sonría! ¡Saya, bonita! ¡Maldita! ¡Qué tan gusto y comparte! ¡Como es costumbre su gente! ¡Ríe conmigo y comparte! ¡Aleña! ¡Aleña! ¡Qué lindas son los otros lugares! ¡Qué lindas son mis clientes! ¡Estoy bien! ¡Qué lindas son mis clientes! ¡Como es costumbre su gente! ¡Qué lindas son mis clientes! ¡Lindas son mis clientes! ¡Qué lindas son mis clientes! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!